Brasil logró su primera victoria en el suramericano, tras vencer 3 por 0 al seleccionado peruano. Los sets de las Cariocas lograron 25-17, 25-23 y 25-18. Un rival que se entregó al máximo como los incas, pero que al final no lograron el objetivo. Un partido complicado, porque es el primer encuentro que disputamos en dos años. Entonces, bueno, la sensación de ritmo y competición era muy incierta. Pero la verdad es que, bueno, no estamos muy disgustados, porque sabemos del nivel de Brasil, sabemos del equipo que antes hemos inventado. Y nosotros, bueno, pues algunas de las cositas que nos están teniendo se han visto. Por lo tanto, no ha sido un mal primer partido de un campeonato como este, con las circunstancias que lo han traído hasta aquí. Sí, yo creo que el equipo ha respondido bien. Era una de las cosas que nos habíamos planteado, de ser capaces de aguantar más allá del resultado. En el partido de fondo, el debut de la selección Colombia se impuso 3 por 0 a la selección de Chile. Colombia ganó con parciales de 25-20, 25-13 y 25-12. Primeros puntos para las cafeteras. Bueno, sabíamos que el partido iba a ser difícil. Chile siempre se ha caracterizado por defender bastante. No cometen muchos errores. Entonces, sabíamos que Colombia tenía una gran responsabilidad. Además que era el primer juego, un partido de muchos nervios, que es normal. Necesitábamos soltarnos y, bueno, al final lo hicimos. El apoyo siempre es nuestro séptimo jugador en la cancha. Entonces, súper alegre de que sea aquí en Colombia y que sea aquí en Barranca. La programación hoy continúa con los duelos a las 5.30, Brasil-Argentina. Y a las 8 de la noche, Colombia frente a Perú.